2, 1, 4, 150, derecha de 2, derecha de 2, a los 100, izquierda de 1 y medio, más menos, más menos, sale con corte, más menos, sale con corte, 200, derecha e izquierda, lomo por el medio, derecha e izquierda de nada, lomo por el medio, a los 100, a los 100, derecha de 1, 50, izquierda de nada, ojo, 20, derecha de 1 y medio, por adentro, a los 50, izquierda de 1 y medio, 50, izquierda de 1 y medio, larga, 1 y medio, larga, salía armado, a los 200, 200, lomo de media, 100, por izquierda, lomo de,